Yo soy la tierra Bueno gente, Malphite, Yasuo, Malphite para España Lo primero que vamos a ver es que tenemos una curva un poco heavy Si alguien lo pilla, un abrazo desde aquí Tenemos coste 1 solamente 3, luego se nos dispara el coste 2 a 14, otra vez el coste 3, 3 Y se nos vuelve a disparar el coste 4, 14 Esas cartas de coste elevado que vemos ahí, coste 7, 3, serían las 3 copias de campeón Malphite Tenemos 11 de jonia, 29 de targon, chip, ya dije que era un mushav para los mazos que hicirse con Malphite Tiene que venir, tiene que venir solo por el papa, tiene que venir, solo por eso tiene que venir el mazo Águila solar gente, por coste 2, 1, 2, 3, con amanecer aturdimos al enemigo más fuerte Buenos stats, buena mecánica y muchísima sinergia con un mazo de Yasuo Cascada pálida, más 1, más 1 y robamos 1 si lo tiramos con anochecer Muy buena para ir devolviendo cartas a nuestra mano, no quedarnos sin mano Y salvar esos trades Encima estrellada gente, una carta que me está funcionando realmente bien Después de todas las pruebas hechas con diferentes versiones Y me está gustando mucho, creamos 2 cartas celestiales aleatorias que cuesten 3 o menos en la mano Vamos a ver rápidamente las cartas celestiales de coste 3 o menos Nos venimos aquí, filtrar, celestiales, vale gente Y las cartas de coste 3 o menos serían solamente estas de aquí arriba Nos va a generar 2 Por lo tanto, cartas interesantes La serpiente y el desterro para ir metiendo tradeos Una con contendiente y otra con abrumar Silenciar, buenísima para quitarnos adeptos molestos Luna plata, nos puede servir perfectamente para bajar el coste de cualquiera de las cartas que tenemos en el mazo Y jugarlas por sorpresa mucho antes Mensajero nos da robo de carta, buenísima Más 2 más 0 y escudo de hechizos a un aliado que va a ser Yasuo, buenísima Otra unidad con ilusión gente Y por supuesto el impacto creciente que aturde a dos enemigos Buenísima, buenísima, buenísima En este mazo de Yasuo Por lo tanto, el hito va a hacer muy buen trabajo en este mazo gente Porque cuando termina la cuenta atrás Creamos dos cartas celestiales De las que hemos visto, vale En la mano Coloso celeste, con último aliento Invocamos un emblema de perspicacia Que como ya sabemos es este hito Que cuando termina la cuenta atrás Nos da una gema de mana adicional Entre esto, más la reducción que hemos visto De esas cartas celestiales, no Que nos podemos bajar el coste de una de ellas Vamos a acelerar bastante el juego del mazo Y muchos enemigos no se lo van a esperar Toque divino gente He metido al final dos copias No sabía que meter en estos últimos huecos He visto que es una carta que nos puede dar robo He visto que es una carta que nos puede curar Tanto al Nexo como a Yasuo en un momento determinado Por lo tanto, bastante flexible Y la he querido incorporar Tres copias de asesinas de la sombra gente Otra de las condiciones de victoria que tenemos en el mazo Aparte de ir desgastando Aparte de la condición de victoria de Yasuo Sería la condición de victoria con elusivos Que digamos que sería como un sub apartado De la condición de victoria de desgaste, no Porque solamente tenemos estas asesinas de las sombras Más luego ese 3-3 que hemos visto Que podemos generar con cartas celestiales Como por ejemplo colmillos Que nuevamente al jugarlo convocamos una carta celestial De coste 3 o inferior Gente, las que acabamos de ver Y encima nos da ese robo de vida tan importante Para los mazos que juegan mucho agro Para los mazos que juegan a hacernos mucho daño al Nexo Así que tenemos aquí un par de cartitas Para ir evitando ese desgaste del rival Sobre nuestra vida Golpe en el suelo por 4 Aturdimos una unidad Es veloz Y le hacemos 3 de daño Si es invocado un hito en esta partida Con esto nos podemos ir quitando campeones O unidades molestas del juego Pero es que además Combinado con Yasuo Si lo tenemos mejorado Gente, pues le vamos a hacer 5 de daño Si lo tenemos inflado con una cascada pálida Más luego los 3 del golpe en el suelo Así que nos podemos bajar Cosas bastante gordas Simplemente con una carta Muy útil Palma con mod girante Vamos, musgath En los mazos de Yasuo Aturdimos un enemigo Lo podemos aturdir para que no nos pueda bloquear Lo podemos aturdir cuando vaya a atacar Y encima nos generamos un 3-2 en mesa Vuelta a casa, gente Buenísima Ya sabéis que últimamente la meto En prácticamente el 99% de los mazos de Jonia Coste 4 veloz Retiramos una unidad O un hito aliado Para retirar una unidad O un hito enemigo Nos vamos a subir a la mano del enemigo Cosas muy pesadas Para perjudicarles en el juego Y nosotros nos podemos subir, gente Por ejemplo, la copia de ojo de los Ra-Orak Para volver a jugarlo Nos podemos subir, por ejemplo La asesina de las sombras Para volver a robar cuando lo invoquemos Podemos volver a subir el colmillos Para volver a convocar cuando lo volvamos a jugar El águila solar Para volverlo a jugar con ese aturdir Que si tenemos a Yasuo mejorado Se va a convertir en daño directo a unidades Es decir, tenemos muchas cosas Que nos podemos subir a la mano Para beneficiarnos Al mismo tiempo que perjudicamos al rival Yasuo, gente Pilar fundamental en este mazo Como en todos los mazos de Yasuo Cuando aturdes o usa retirada sobre un enemigo Le hacemos dos de daño, ¿vale? Aturdir o retirar a cinco unidades o más Se mejora Y pasa a hacer un ataque al enemigo Que haya sido aturdido o retirado Esto combinado con todo el aturdir Que llevamos en el mazo, gente Se va a convertir en nuestro Yasuo El asesino de enemigos Ojos de los Ra-Orak Como ya he comentado Es un hito de coste cinco Muy bueno, gente Porque es coste cinco Si lo jugamos con amanecer Nos deja una copia idéntica al lado Con una cuenta atrás de dos En vez de uno Por lo tanto Ya sería como haber gastado Diez puntos de maná En hitos Y Malphite casualmente Se mejora cuando hayamos gastado Doce o más Por lo tanto Simplemente con unos ojos De los Ra-Orak, ¿vale? Jugados con amanecer Más un par de colosos O una cima estrellada Ya tendríamos a nuestro champ Mejorado Y comenzaría la fiesta Porque por siete Es un 6-10 con aguante Pero que una vez Que lo hayamos mejorado Al invocarlo O al comienzo de la ronda Si tenemos la ficha de ataque Creamos fuerza imparable En la mano, ¿vale? Fuerza imparable Que lo tenemos aquí Coste dos Hechizo lento y fugaz Aturdimos A todos los enemigos Por lo tanto Vamos a poder pegar tranquilamente Con toda nuestra mesa O vamos a poder aniquilar La mesa enemiga Si tenemos ese Yasuo En juego Que además podemos ir inflando Con las cascadas pálidas Esto sería todo Sobre la teoría GT Así que no perdemos más tiempo Y vamos a darle unas partidas Go Vamos Malphite Ya su primera partida del día Uh, que rápido Vamos a ver Que tenemos delante Como se nota Que es fin de semana Que la gente está ahí Echando fuego En el juego Wow Wow Monosurima Cuidado, eh Con los tres champs Además Ahí arriesgando al máximo Pues me voy a quedar Con el águila Podríamos meter esto Yo creo que sí Para forzar un trade Bueno Bueno, de hecho No creo Buah Tenemos dos colosos ya No creo que pegue Realmente Pero bueno Estaría muy bien Para nosotros Está leyendo el último aliento Tiene pinta, eh Jajajaja Primero ha dicho Voy a pegar Y me ha dicho Eh Uy Este último aliento Bueno, no Vale, generamos Para la siguiente Gente En la siguiente Tenemos cinco de maná Podemos meter esto, eh Vamos a meter otro coloso A ver si nos baja unidad Vale Generamos otra de maná A la vuelta Por lo tanto Serían seis Podemos hacer un águila Más un colmillos Es que esto ya para mal Fight, gente Vale Zampamos daño Bueno, es verdad Pero la guía ahora Es que no necesitamos Para nada No, no, no Un poco de mala suerte En el aspecto De que no he robado Ningún champ Más aturdir Venga Vale Eh Que bien le viene Lo de las gemas Nos lo mata Directamente Que me lo podría subir A la mano Y subirle algo De esto Igual está esperando Vamos a ver Tres No lo sé, eh Igual sí que es el momento De meter el Vuelta a casa Son siete El disco Venga Vamos a dejar que entre Buah Ha tensado muchísimo Vale Al menos No puede pegar directamente Tiene que bajar algo Y lo que baje Si es tocho Lo podríamos aturdir Lo que pasa es que si meto Esto Va a aturdir a esto Reaturdir La oscuridad Nos llama Yasuo Vale Solo habrá bendición Sequitos de maná Puede tener El rechazar No lo tiene Vale Yasuo está 6-5 Muy interesante La tour de dos Enemigos Vamos a meter Yasuo a la mesa El destino Aguarda Déjate llevar Por el viento Pero vigila Tu espalda Es que me quiero Me quiero cargar esto El va a jugar No va a pasar Cuanto de semana Tiene que jugar Vale Vamos a quitarnos Está en 11 Esto Y esto Tiene 3 de maná Renekton en mano Que tenemos esta turdir Para Renekton O Águira Solar Podría pegar Pero 3 de maná Me puede bajar Vamos a pegar Digo Me puede nerfear Un poco Lo que es el ataque Pero aún así No me lo termina de matar Con ninguno de los dos Podemos hacer ahí Un buen trade Violencia Caos Y destrucción Vale Vamos a tratar De quitarnos eso Sería Aturdido Y Y hostia En la boca Ahora si que es cuando Nos puede reducir el daño Para que no lo matemos Vale Se pondría como 7-7 Vamos a ver Porque le podemos aturdir Voy a pegar bastante Hay que aturdirlo Si El problema es que solo le puedo hacer 6 Vamos a dejarlo así Está 7-7 Robar o más celestiales Vamos a robar Y además podemos ir pegando Vale Otra asesina Venga Venga abajo Creo que tenemos Buen mana Ok Bueno Esto es muy importante Vamos a ir pegando No queremos buscar un letal Metiendo presión en mesa Sino todo lo contrario Controlar Vale O sea Esto se va a poner arriba Cada aliado ha ascendido Cuando suba el 2 Sube al 3 Lo vamos a aturdir No sé si lo vamos a conseguir bajar Vamos a intentarlo Tenemos ahí un doble aturdir Ahora va a tirar estos dos Y lo que sería maravilloso sería Si pudiese Subir esto a la mano Pero ahora No tengo nada ¡Oh! ¡Oh! Si tuviese uno más de mana Gente Me subo cualquiera de estos a la mano Cualquiera de estos 3 Incluso cualquiera de estos 4 Cualquiera de estos 5 Y es ¡Buah! Si tuviese uno más de mana O si tuviese la celestial Que te baja el coste ¡Buah! Lo hubiésemos roto totalmente Hubiese sido rendición Inmediata Vale, mal fight 26 de 12 Vamos a empezar metiendo una palma Hay que tener en cuenta Que a la vuelta Aturdimos con esto y esto Pero va a sacar mesa ¿Vale? Nos quitamos el pollito Que yo creo que ha sido muy arriesgado Hacerlo así Porque Me quedo solo con dos de mana Para responder Por lo tanto Ahora sí que no tengo para defenderme Con el vuelta a casa Venerable ahí Sin más Vale, a seguir Va a subir al 2 Y va a subir al 3 Hemos venido a jugar Y a hacer Combos Vale Tenemos la fuerza imparable Me interesa meter algo más Me interesa meter algo más en la mesa Porque realmente un Aturdir solo a esos No es suficiente Ahora mismo Vamos a gastar poco mana Tendríamos ahí 6 El silenciar Vale Vamos a meter solamente un chip ¿En serio? A ver que robamos Vale Un colmillos Va a tener aquí el rechazar Seguramente Vale Se ha dado la orden Vale Muy buena Ok Ahí en principio Le dejamos en 9 Vale Y vamos a rellenar Con más celestiales Que ahora ya Todo lo que vaya jugando Va a ser gordísimo Comienzo de ronda Prepara el ataque Y todos tienen vulnerable Una vez Me golpeó Una estrella Se alzan En parejas Vale No creo que pegue Directamente con eso Cuidadito eh Con el mazo Con el mazo del emperador Vale Rotísimo Vamos a tener que tirar aquí El silenciar Porque todo 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 El rato Invocando Soldados Vamos a ver Vamos a ver si baja Ok Eso lo dejamos Esperando Un champ Y nosotros Vamos a subir Yo creo Que una de las asesinas Sin piedad No habrá retirada Se ha dado la orden Conmigo Shurima Vale Pues en ese caso Nos vamos a subir Evidentemente A Yasuo El problema es que Si me subo a Yasuo Hostias Claro Si me subo a Yasuo No lo mato Porque me retiro antes No Tengo que subir esto Y zampar por allí Vale ¿Cuánto entra? Bueno Vale Hay que tener en cuenta Que prepara el ataque Al comienzo De todas las rondas Los necios No tienen cura La orden Recompensa A los fieles Oh Esto no me sirve Ahora Pero en la próxima Si Vale Vale Lo primero Vamos a tirar esto Que ya sé Que ahora Nos puede sacar 11.800 De cosas Robados Es que antes El monosurima De ser un mazo Me A convertirse En el mazo Del emperador Nos estamos enfrentando Al mazo más fuerte Del juego Tiene un valor De las cartas Que flipas Vale Ahora salvo Que pueda generar Mucha mesa Tenemos una buena pegada Wow Lo puedo silenciar Pero no me apetece Que me está Nada más abajo No No contaba con eso No contaba con eso A ver Aquí nos tumba Vale Uno de los elusivos Voy donde me lleve el camino A ver Si intercambia Golpes Se quedaría Sin nada En la mesa Pero claro No me interesa Prefiero que me lo mate Pero realizando un ataque Vamos a robar Aunque con el convocar Igual Vale Tenemos asesina Destruye tres unidades Oitos Perfectísimamente El sol La única luz Atire el único dios Vale Esto me los va a colocar Como le dé la gana Me puede pegar De diez Pero luego Meto yo Una asesina Y Que ráfagas Tenía el mazo El emperador No estoy seguro Vamos a pasar Adelante Vale Nos quedamos en uno Silenciosa Como la muerte Tendrá algo Para evitar Que le pegue Con esto No pueden Esconderse Bueno Que le pegue No Que le haga daño Si Vale Vamos a ver Que nos juega Vale A ver Un segundo Gente Porque tenemos aquí Un problema Si bajo el águila Va a aturdir A esto otra vez Aunque esté aturdido Ya O va a aturdir Al que está Sin aturdir Porque tengo que Impedir Que peguen Los tres Tengo dudas Vale Vale 6-6 ¿Acaso las hojas Solo existen Para terminar Cayendo Buah Tiene muchísima mano Que se ha quedado Sin cartas Hola 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 Creo que me mataba Teníamos aturdir A uno No lo he visto venir Creo que él tampoco Pero que ultra GG El corazón De las cartas Ya me he ido a tomar una tila Después de la partida anterior Estaba tan concentrado En sobrevivir Que es que no he mirado En ningún momento Las cartas que le quedaban En el mazo De verdad Supongo que él Si que se las iba mirando Pero yo estaba tan concentrado En que no me pasase Por la mesa Con todo ese value Que tenemos delante Miss Fortune Unplank Darius Vale Esto va a buscar Determinarnos la partida En una ronda 6 Hay que defender al principio Con mesa Con cosas Esto fuera Yasuo Vamos a quitar Toda la mano Me quedo La asesina Por si tengo Muy, muy, muy Mala suerte Y no No robo nada De early Menos mal Que me la he quedado Madre mía Malísima Vamos a ir metiéndolo ya Aunque me va a hacer Un open attack Mientras fuese Solo eso Vale Esa Miss Fortune Ya no pega Pero si que nos pega Esto más el puntito Y realmente voy a meter esto Sé que van a ser Muchas, muchas Cartas celestiales Pero Vale Tenemos esto Para reducirnos El coste Vale No es mala Del todo Esto me interesa Para la vuelta Para que no pegue Ese doble vigía Pero yo creo que Si que va a Pujaré En mi papel ¿Por qué pego con esto? Porque si luego me pega Con el de huello Y lo bloqueo Ya me lo mata Directamente Sin tradearlo Entonces O lo hacemos Dos de daño Ahora O lo padea Win-win Vale 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 Vuelta a casa Que está bien Para subir a Miss Fortune Las cosas como son Aquí nos quedamos Sin chip Pero es que si no Nos va a pegar Todavía más Vale Esto está a 2-4 Y ahora va a pegar Otra vez Podríamos meternos Esto para mitigar daño Esto para curarnos Creo que vamos a evitar Que pegue Miss Fortune Que además Nos quedamos con 5 de maná Por si necesito tirar Alguna cosita de aquí Y si no Juego a mesa Puedo jugar Estos dos seguidos Vale Creo que vamos a ir pensando En algo de Value Para la próxima Podría haber aturdido Pero voy a optar Por bloquear Para pillar maná Y esto hay que subirlo Ya Sí, lo sé Vale Tenemos 7 de maná Podría meter un mal fight Pero No es el momento Para nada Más convocar Teniendo en cuenta Que luego me lo puedo subir No sé si más convocar Necesito bloquear Y curar No tenemos a Yasuo Vale Con esto me lo tumbaría Necesito meterme un bloqueador Tenemos la palma Creo que va a ser el momento De subir esto Se lo va a volver a bajar Y nos va a pegar Bastante duro Luego tenemos para Aturdir uno Directamente Y tendría que jugar Asesina Y buscar un Yasuo Por ejemplo Para aprovechar Todo este aturdir Y limpiarle la mesa Volver a bajarlo Volver a convocar No sé No sé Él va a meter Misforto Más otra cosa Seguramente Es mucha mesa Nos lo vamos a bajar Hay que sobrevivir La siguiente ronda La fortuna sonríe Vuelve a los valientes Vuelve a mi fortuna El océano no es lugar Para débiles Vale Tenemos coloso Siempre adelante Esto lo tenemos Claro que va a ir ahí A ver si no nos mete Demasiada presión En esta ronda Ríndete a la melodía Muchísimo Balú Eso Tenemos esta opción Vamos a Vamos a bajarle Voy a guardarlos Aturdir A ver si nos vamos a Yasuo En algún momento ¿En serio? Por cierto gente Esto lo ha jugado Con asalto ¿No? Sí Creo que sí Entiendo muy bien ¿Por qué no ha querido ¿Por qué no ha querido Pegar con más cosas? Oye ¿Qué pasa? Malphite O sea Tengo malphite Y no me sale ningún hito Gente Y tengo un montón De aturdir Y no me sale a Yasuo ¿Qué es esto? Alguien me lo explica Robar Estoy robando Vamos 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 a matar A Miss Fortune Vale Tened en cuenta Que tenemos Mucha Esto nos interesa Salvarlo A toda cuesta Yo creo que va a tener Cualquier cosa Para hacer puntito De daño Ahí Sí Sí Vale Voy a hacer una bandada En eso Estamos sufriendo mucho Pero vamos llegando A un punto En el que se está empezando A sentir incómodo Y eso que ha tenido Ventaja Durante toda la partida Si conseguimos Aguantar un poco más Le damos la vuelta Hay que tener en cuenta Que si juego esto Con amanecer Ya viene Malphite mejorado Pero Vale Nos quedaríamos Con cuatro De mana Que podría Tirar una palma O podría jugar esto Vamos a meterme Malphite Aquí estoy Aquí estoy Tenemos un bloqueador Vale Le va a dar Vulnerable Realmente Se aturdo Esto y esto Ya no va a poder Hacer letal Vamos a ver Salvo que tenga Retirarse un atacante Y pegar dos veces Que entonces Se va a subir A Miss Fortune También podría Aturdir esto Y meter otro bloqueador Decisiones Decisiones Me la voy a jugar Espero que no tenga Preparado un ataque Vamos a darle Así Que aunque nos Coloque los tres De la mesa No nos pasa Mucho daño Lo que pasa que Vale Tiene más mana Pero no juega Más unidades Prepárate Cariño Esto sería Muy buen final De ronda Para mí Maestro Turbimos a los enemigos Más débiles La reñita Sobre todo Es lo importante Por esto Para turbir Todo También es cierto Que si vamos Pegando Con Tengo que pegar Con esto Solo Tengo que pegar Con esto Solo Para quitarle La araña Vale Vamos a turbir Esto Y uno de los Uno, dos Voy a hacer Que todo Tiemble Vamos a tratar De quitarnos A Miss Fortune Que está a puntito De mejorarse Vale Segunda vez Que la sacamos Del juego Estando 3-4 Ahora tenemos Un doble Aturdir Que va a ser A esto Que ya por lo menos Nos quitamos Esa pegada De ahí Más otro Y tenemos Dos bloqueadores Por lo tanto De sus cinco Solo pegaría uno Teniendo en cuenta Que también Lo podemos aturdir Pero tiene mucho Mana Y tiene mano Y seguimos Sin Yasuo Yasuo Dependent Lol No he gastado Nada de mana Vale No está mal Algo de curación Y robo Ok Pues cambiamos Aturdir A Malphite Por aturdir A estos dos gordetes Silenciosa como la Yasuo No tío De verdad ¿Dónde está Este hombre? ¿Dónde está este hombre? 22 cartas Ningún Yasuo Mi vista es tan certera Como mirada Vale Nos quiero hacer ahí Pupita Al nexo Yo me quería Buscar a Yasuo Lo vamos a seguir Haciendo No No sé No sé dónde está Yasuo Ya no entiendo Nada Vale Vale O sea Me quiere tumbar A los dos Ok Que puede pegar Con el uno Dos Vamos Con el uno Dos Ahora sí Me puede traer ahí Igualmente Vale Creo que va a terminar La partida Y no hemos visto A Yasuo Que rabia me está dando Venga Yasuo Yasuo No ¿Por qué? Venga Yasuo No En serio En serio En serio En serio Mensajero Para buscar más Yasuo ¿Dónde está? En serio Gente 18 cartas Ninguna De las tres Copias A ver Está clarísimo Que está esperando A que juegue esto Porque va a meter Una unidad Para bloquear A Malphite Para que no Entre daño Vale Vale Si habéis tenido A Yasuo Tío Hubiese matado Uno Dos Tres Todo Todo Hubiese matado Todo Algo Algo de daño Aquí para que no me cure Tal vez Tío Bueno No Cinco de daño Vale Me lo quiere tumbar Ya Vale Creo que está generando Temor Malphite Lo que pasa Es que el que me pille Con el vulnerable Le voy a aturdir Que empiece la caza Hostia Si lo hace así No activa vigía Se le está yendo la olla Vale Me estaba quedando Un poco loco Vale Seguramente ahora Va a intentar Tradear El 5-2 O el 6-5 Con esa aturdir Que he metido ahí Vamos a meter a Chip Aunque podía No haberlo jugado Para tener Palma y Cascada La verdad Si Vale Debo yo Te he enseñado Todas sus cartas Ya Prepárate Cariño Ahora tiene clarísimo Que me tiene que matar Esto Vale Vale No se que será Esa carta O sea ¿Really? ¿Estamos jugando Esto sin Yasuo? Otro mal Fight Vamos a aturdir Todo Vale Pegamos No va a tener nada Que partida Loco Más rara O sea Él ha empezado Curvando Súper bien Metiendo una presión Que flipas Con Miss Fortune Luego no le ha salido Ningún finisher En verdad Pero nosotros Es que hemos empezado Súper mal Y luego no nos ha salido Yasuo en ningún momento Hemos jugado Más raro de Yasuo Sin Yasuo Aguantando Y desgastando Al puro aturdir Increíble Increíble GG Bueno gente Hasta aquí el vídeo De hoy Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido Utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Cualquier cosa Que queréis añadir Como siempre Aquí abajo en la cajita De comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y O de mi Twitch Donde estamos Todos los días Dándole caña Con la buena gente Del chat Yugo Con tres y Barra baja Tv Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós